Vamos a hacer un cajón también de dos centímetros, por favor. Gracias. Realizamos el cajón de dos centímetros y vamos a escribir con esferro de color rojo, lámina tres guión unidad tres. ¿Sí? No va a copiar las instrucciones, no va a copiar las instrucciones. Yo necesito que tenga este espacio libre, ¿sí? El gráfico lo vamos a desarrollar aquí en clase, usted me va a seguir las indicaciones. Quiero que tenga libre las indicaciones, ya lo tenemos en la pizarra. Y vamos a ir construyendo con ustedes este gráfico. Bueno, recuerde que dibujo técnico es la combinación de lo que usted ya conoce de matemáticas. Nosotros lo único que hacemos es transformarle en un gráfico exacto, ¿no? En un gráfico exacto. Esa es la importancia del dibujo técnico que nosotros elaboramos gráficos exactos partiendo de la matemática como base y utilizando sus conocimientos, lo que usted ya sabe. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, señores estudiantes, póngame el emoji de la manito si ya estamos hasta ahí. Perfecto, veo que la mayoría ya maneja bien el zoom. Estamos la mayoría. Iniciamos. Primer paso, vamos a colocar un punto en el centro. El espacio que nos sobra, un punto en el centro. Como nos menciona que elaboremos un gráfico, un, perdón, un círculo de siete centímetros. Señor Aguiar, ¿con qué instrumento partiré para hacer mi círculo de siete centímetros? Ayúdenos, por favor. ¿Qué instrumento? ¿Con qué instrumento trabajaré para hacer mi círculo de siete centímetros? ¿Si se encuentra el señor Aguiar? Vamos a ver. Señor Espinosa, ¿cómo partimos para elaborar el círculo de siete centímetros? ¿Con qué instrumento lo hacemos? Con el compás. El compás lo vamos a utilizar segundo. Vamos a utilizar primerito la escuadra pequeña. ¿Por qué le hago esta aclaración? Recuerde que aquí nos dice el círculo de siete centímetros. Hay una diferencia entre un círculo de siete centímetros y un radio de siete centímetros. La próxima clase vamos a hacer un círculo con radio, no con centímetros, sino con el radio. Entonces, en este caso, vamos a ocupar la escuadra. Señor Espinosa, ¿qué número colocaré en este punto donde está mi dedo? El cero. El cero, correcto, hacia abajo. ¿Y qué número voy a buscar? El siete. El siete, correcto. Ahí estamos. Lo mismo hacia arriba. Coloco siete en el punto y busco el cero. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Ya? Vamos a continuar, señor Calva. Ahora, ¿hacia dónde me dirijo? Ya tengo los siete de arriba y los siete hacia abajo. Ahora, ¿cuál me falta? Los de los lados. ¿Ya? Ahora está así mismo. No cero, busco el siete. Busco el siete. Ya, listo. Continuamos. Señorita Thaís, ya tengo esos cuatro puntos. Ahora, ¿qué instrumento utilizaré? El compás. Correcto. El compás para realizar el círculo. Ojo, como va a ser un círculo grande. Si no le alcanza el compás, por favor, busque algo redondo, algo circular, que ingrese en esta medida. Si es que no le alcanza su compás, busque algo redondo, que ingrese en esa medida, por favor. Gracias. Sí, ¿sí? ¿Puede repetir lo de los puntos? Claro. Usted tiene un punto en el centro, con la escuadra usted coloca cero, busca el siete. Hacia arriba lo mismo. Cero, busca el siete y a los lados lo mismo. ¿Sí? Sí. Hasta ahí tenemos, señores estudiantes. Con el esfero de color negro, tráceme una línea en la mitad del círculo. Hasta ahí. Los que tenemos hasta ahí, de igual forma me ponen el emoji de la manito. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos recordando lo que usted ya conoce. Señorita Sandoval, para yo graficar los grados, ¿qué instrumento necesitaré? ¿Qué instrumento necesitaré? La escuadra. La escuadra. La escuadra. Perdón. ¿Cómo se llama eso? La escuadra. No, se llama graduador, ¿ya? Vamos a utilizar el graduador, correcto. Ahora sí, usted va a recordar cuando usted graficaba los ángulos, ¿sí? Usted va a recordar el día de hoy, cómo realizaba usted en quinto de básica, en sexto, los ángulos. Los que no recuerdan, me siguen las indicaciones. Vamos con el primero. Coja el graduador, el símbolo más, colóquelo aquí. El cero, tiene que estar coordinando con esta esquina. El más aquí y el cero acá. Y vamos a buscar, del cero, vamos buscando cuál. El número cincuenta. El cincuenta le debe dar aproximadamente por aquí. Por aquí está el cincuenta. Una vez que usted encontró el cincuenta, cincuenta grados, ponga ahí un punto. Con la regla y con el cero, con el cero de otro color, una. Y vamos a colocarle cincuenta grados. Cincuenta grados. Ya está. Asimismo, hacemos el otro. Coloco el más aquí, el cero acá. Y ahora voy a buscar noventa grados. Coloco la regla. Trazo la línea y coloco. Noventa grados. Ya. Trazquíqueme los dos que faltan. Noventa grados. Noventa grados. Vamos a estar en el cero. Noventa grados. La segunda. Noventa grados. Noventa grados. Gracias. Sí, ya terminó de graficar los grados. Me coloca el emoji de la manito. Muy bien. Sebastián, Alida, Taiz, señorita Sandoval, Gabriela. Muy bien, todos estamos ya, vamos terminando todos de graficar, le vamos graficando. Señora Aguiar, Calva, Espinosa, todavía señorita Cazor, la vamos graficando. Esperemos un momentito que todos tengan ya listo. Hasta ahí. Ya, estamos la mayoría. Muy bien, atentos. Me va a ayudar señorita Vázquez. Entonces, los grados en la matemática relación con qué tiene, en qué partecita nosotros vemos los grados en la parte de matemáticas. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Claro. La utilización de los grados, en qué tema de matemáticas utilizamos. Le voy a dar una pista. Nosotros utilizamos los grados en geometría, pero en geometría hay un tema exclusivo. Al lado derecho, ¿qué nos dice señorita Taiz? Lo que está en la pizarra. ¿A qué le hace recuerdos a esos nombres? ¿Quién le ayuda? ¿A qué recordamos los nombres que puse fuera del margen? ¿A qué crees? ¿Los tipos de triángulos? Los tipos de ángulos. Los ángulos. Eso. Los ángulos. Correcto. Los ángulos. Señorita Victoria, yo quiero pintar los ángulos en estos. ¿Dónde pintaré? ¿Le pinto al inicio? ¿Le pinto en la mitad? ¿O le pinto en la esquina? ¿O le pinto en la esquina? ¿Al inicio? No. ¿En la esquina? En la esquina, porque es un ángulo. Usted recuerde que usted esto aprendió y le mencionaba que aquí está el vértice. Y este es el ángulo que tiene 50 grados. ¿Sí? Y le vamos a poner su asignatura. Para los ángulos de 50 grados, ¿qué símbolo voy a utilizar? ¿Será agudo, recto, obtuso? Victoria. Agudo. Agudo. Correcto. Voy a utilizar el AG. Es un ángulo agudo. ¿Por qué es un ángulo agudo? Porque es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Correcto. Voy a pintar de otro color el 90 grados, como ya lo mencionaron. Es solo la esquina. Es solo la esquina. Vamos a pintarle solo la esquina. Y voy a colocarle un símbolo. Señor Vargas, 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Señor Vargas. Señorita Cazorla, ¿qué tipo de ángulo es 90 grados? Agudo. No puede ser agudo. No. Es, recuerde que 90 grados siempre va a ser un ángulo recto. 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 Nunca se olvide de. Un ángulo recto. 90 grados siempre va a ser ángulo recto. Entonces voy a colocar el símbolo. R. T. ¿Ya? 130 grados a ustedes tuvo que haber dado aproximadamente por aquí. Por aquí le tuvo que haber dado, ¿no? Ahí estamos. 130 grados. 130 grados. Vamos a ver quién nos ayuda. Vamos con otro señorita Alina. 130 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Obtuso. Obtuso. ¿Por qué es obtuso? Porque es mayor a 90 grados. Para el obtuso utilizamos O. Pero dentro de los 90 grados, dése cuenta que yo tengo un ángulo pequeñito. Por ahí me va a salir un gráfico pequeñito, chiquitito. Porque los 70 grados están aproximadamente por aquí están. Aquí están. Ahí están los 70. Aquí están los 70 grados. Sí, ahí están los 70 grados. ¿Ya? Mire cómo vamos recordando lo que usted ya aprendió en quinto, en sexto. Y hoy estamos simplemente reforzando. Señorita Pérez. 70 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Agudo. Correcto. ¿Qué símbolo voy a escribirle dentro del círculo? A, G. Listo, señores estudiantes. ¿Ya? Por favor, difumínenme de diferente color. Para uno de estos. Pónganme de diferente color. Los grados. Y este espacio que le sobró. De uno solo. Un color cálido. Por favor. ¿Sí? Y con eso hemos terminado el gráfico número 3. De dibujo técnico. Gracias.